Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. No se acercan de verdad los grandes de la mafia y le dicen, oye, necesitas, aquí te va para tus turnas, y necesitas tratarme muy bien a fulano. Y si no, pues ya sabemos a dónde vive tu mamá, cuántos hijos tienes, y tú sabrás, maestro, si lo agarras, lo dejas o te atienes a las consecuencias. Y se defienden posturas. ¿Y qué hay con esa propuesta o esa ley no escrita del autogobierno carcelario? Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.